¡Afuera! ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Estás comenzando a crecer! ¡Ah! ¡Afuera! ¡Justo a tiempo! ¡Eso podría haber sido desastroso! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Nos despertaste! ¡Holly! ¿Dónde está Lucy? Aún está dormida. ¿Qué? Bueno, despiértala y sácala del castillo. ¡Rápido! ¡Antes de que crezca! ¡Oh, sí! ¡Nos olvidamos! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Despiértate! ¿Qué está pasando? ¡Estás creciendo! ¡Cielos! ¡Sargamos de aquí! ¡Deprisa! ¡Todo fuera! ¡Oh, oh! ¡Demasiado tarde! ¡Cielos! ¡Vaya manera de despertarse! ¡Lucy! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Buenos días a todos! ¿Encuentra Lucy? ¡Ah! ¡Sí! Solo quería decirle lo siento. La gente grande no siempre trata de aplastar nuestras casas y de pisarnos. ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, señor alcalde. No quise pisarlo. No tiene importancia. No me pudo haber pisado una persona más amable. ¡Oh! ¿Pero cómo voy a salir del castillo? ¡Ah! Un poquito de magia lo arreglará. ¡Piu! ¡Gracias, nuna ciruela! ¡Lucy! ¡Vamos a casa! ¡Esa es mi mami! ¡Tengo que irme! ¡Gracias por el maravilloso momento! ¡Sí! ¡Eso fue divertido! ¡La próxima vez yo iré a tu casa! ¡Oh! ¡Eso será grandioso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es una gran cosecha! ¡Sí! ¡Este año nos las arreglamos para mantener a todas las plagas alejadas! ¡Sin pulgones! ¡Sin orugas! ¡Y lo más importante de todo, sin... ¡Caracoles! ¡Alerta de caracoles! ¡Alerta de caracoles! ¡¿Qué suerte, materita?! ¡No, Menos! ¡Depen eso! ¡Pronto! ¡Metan las coles en el camión duende! ¡Ey! ¡Salgan de mis vegetales! ¡Salven las coles! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué están haciendo aquí esos garacones? ¡Ah! ¡Solo estábamos haciendo una cabalgada! ¡Es inútil! ¡Están comiendo más rápido de lo que podemos acarrear! ¡Caracoles! ¡Alto! ¡Caracolitos descarados! ¿Descarados? ¡Se han comido la mitad de nuestras coles! Pues si cultiva unas coles tan deliciosas, ¿qué espera? ¡Pero! ¡Pero! Niños, ¿todos ustedes tuvieron hoy una buena cabalgata? ¡Sí! ¡Gracias, señorita Joey! ¡Es un placer! Y también debemos darle un gran agradecimiento al señor duende por darles tan encantador almuerzo a los caracoles. ¡El placer fue todo mío! ¡Eso sí! Si van a comer a su casa otra vez, a ellos lo que más les gusta es la lechuga. Cultiva un poco de eso la próxima vez, ¿está bien? La gente cree que los caracoles son una plaga, pero realmente son adorables. ¡Oh, mira! Creo que ahí viene. ¡Oh! ¿En serio? ¿Cómo me veo? ¡Mi cabello está bien! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Pensé que te habías sido! Sí. Bueno, yo solo... Quiero decir que yo, ah... Es la primera vez que veo que un gnomo se queda sin palabras. ¿Te gustaría escuchar una canción que compuse? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Lo tomaré como un sí. ¡Ay, mi señora gnomo! Tiene un cabello muy hermoso Y muy hermosos ojos Y lindas orejas ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! ¡Soy Gloria! Son amigos ahora Gloria, ¿te gustaría ser mi señora gnomo Y vivir conmigo por siempre en el pequeño reino? ¡Sí! ¡Me gustaría! Ven, mi querida, te mostraré tu nuevo hogar ¡Aquí estamos! ¡Aquí es donde viviremos! ¡Oh! ¿De quién fue la idea de reunirlos? Venana Ciruela, Su Majestad No, no fui yo. Fue tu idea Bueno, pero tú creaste el árbol del desayuno Me dijiste que lo hiciera ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué se supone que haremos al respecto? ¡Podemos tener una gran boda! Hola de nuevo Lamento decirles que tengo malas noticias ¿Qué sucede ahora? Le echamos un vistazo al árbol de los duendes Y Gloria siente que es un poco pequeño Siento mucho que nuestro árbol no fuera tan cómodo Para que los gnomos vivieran aquí Sí, muy gentil de tu parte disculparte Pero sigues siendo muy pequeño Y tu castillo no es nuestro estilo Es muy pasado de moda ¡Muy bien, clase! Tranquilícense Lucy, ¿podrías por favor alimentar a Fluffy el hámster? Sí, señorita Cookie ¡Oh! ¡Mire lo que encontré! El baúl pirata de juguete de la pecera Por todos los cielos ¿Cómo pudo llegar a la cueva de Fluffy? Quizás un pirata lo puso ahí Bueno, mejor pongámosla de vuelta, ¿sí? ¡Resguardado por una bestia feroz! ¡Así es! ¡Fluffy el hámster! Ya está ¡De vuelta a su lugar! ¡Olvídelo, Capitán Calamar! Igualmente creo que es el mejor lugar para esconderlo Pero ahora todos ustedes saben dónde está ¡No le diremos a nadie! ¿Lo juran? ¡Sí! ¡Por el honor pirata! Pero Barbarroja Usted dijo que los piratas realmente no tienen honor y que... ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, Holly! Hablaremos sobre esto más tarde Pero por ahora pongan sus manos en sus corazones y digan ¡Honor! ¡Honor pirata! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos antes de que nos vean! ¡Un barco volador! ¡Sí! ¡En estos días los mejores piratas tienen uno! ¡Bien! ¡Comencemos la clase! ¡Señorita Cookie! ¡Mire! ¡Un barco pirata volador! ¡Está detrás de usted! ¡Ah! ¡Sí, niños! ¡Ahora por favor cálmense! ¡Hola, Holly! ¡Hola, Ben! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Te cuento más tarde! ¡Le ven anclas y a casa! ¡Aquí vamos, pequeño reino! ¡Arr! ¡Arr! Creo que lo logramos ¡Ay! ¡Fue una gran aventura! ¡Y de eso se trata hacer duendes piratas! ¡Tener aventuras! ¡Ahí están! ¡Las llaves! ¿Y cómo las saco? Dejemos que la naturaleza siga su curso ¿Dejemos que la naturaleza siga su curso? ¿Qué quiere decir eso? Creo que quiere decir que hay que esperar a que él vaya al baño ¡Así es! Todos tendremos que seguirlo por un rato ¡Ajá! ¡Parece que Gastón podría estar a punto de ir! ¡Qué repulsivo! ¡Pero por lo menos recuperaremos las llaves! ¡Oh! ¡Solo hizo pis! ¡Oh! ¡El queridito! ¡Oh! ¡Solo tendremos que esperar para que lo haga a su propio tiempo! ¿A su propio tiempo? ¡Pero ya no tenemos más tiempo! ¡Vamos a llegar tarde a nuestras vacaciones! ¿Recuperaste tus llaves? ¡Ah! Tenemos que esperar que la naturaleza siga su curso ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que esperar a que Gastón ¡Gastón está tosiendo! ¿Qué es lo que pasa ahora? ¡Las llaves! ¡Señor Duende! ¡Usted es su nombre con suerte! ¡Sí! Bien, Gastón Ciertamente te mereces otra calcomanía de chico valiente Pronto Gastón tendrá más calcomanías que lunares Gastón ha pasado por mucho Le vendría bien un lugar cálido para descansar ¡Puede venir de vacaciones con nosotros! ¡Eso sería perfecto! ¡Lo siento! ¡Ya dije que Gastón no podía venir! ¡Pero eso fue antes de que estuviera enfermo! ¡Oh! ¡Quizá necesita un pasaporte para mascotas! ¡Yo puedo darle uno de esos! ¡Está arreglado entonces! ¡Gastón puede venir de vacaciones con nosotros! ¡Sí! Y le di un cerebro Maestro Y una voz Maestro ¿Cómo te parece que va a mi jardín Cedric? ¡Esto no es jardinería! ¡Esto es una abominación! ¡Papi! ¿Qué es una abominación? ¡Ese tulipán! ¡A mí me gustan mis pasatiempos! ¡Ranas! Me pregunté ¿Por qué una rana debe tener solo dos ojos? ¿Por qué no diez o veintitrés? ¡Oh, ya basta, cariño! ¡A ellos no les interesan tus tontos pasatiempos! ¡Sí! ¡Me estoy sobrepasando! ¡Es tu fiesta querida! ¡Y he preparado una fantástica sorpresa! ¿Cuál es la sorpresa? ¡No quiero ni pensar! ¡A lo alto de la torre! A la abuela Cardo le encanta ver las estrellas ¡Oh, sí! Las estrellas son muy bonitas Así que me pregunté ¿Por qué tenemos que ver las estrellas desde aquí abajo? ¿Por qué no allá arriba en el cielo? ¡Vaya! ¡La torre se ha convertido en un cohete! ¿Verdad que las estrellas son lindas, abuela? ¡Claro que sí, cariño! ¡Muy bonito! Ah, papá, ¿cómo aterrizas esta cosa? ¡Ni idea, hijo! ¡Eso es magia! ¡No tengo que saber lo que estoy haciendo! Quizás yo no sepa mucho de magia ¡Pero sí sé cómo pilotar un cohete! ¡Mira! ¡Regresamos a casa! ¡Y sobrevivimos a la fiesta! ¡Gracias por aterrizar el cohete, Cedric! ¡El gusto fue mío, Millicent! ¡Shh! ¡Bien, chicos! ¡Escuchen! ¡Hora del té! ¡Está bien, jefe! ¡Muy bien, Nana Ciruela! ¡No hay problema! Bueno, escondamos este tesoro ¡Rápido! ¡Los enanos no dejan de cavar por mucho tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Oro! ¡Encontré oro! ¡Vamos bien! ¡Diamantes! ¡Hay diamantes! ¿Encontramos un tesoro? ¡Sí! ¡Y abundante! ¡Muy bien, chicos! ¡Sigan cavando! ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso de sigan cavando? Por si acaso hay más tesoro, por supuesto. Siempre cavamos con doble esfuerzo cuando encontramos un tesoro. ¡Oh, no! De todas formas, ¿qué hacen ustedes aquí? Esta es un área solo para enanos. Pusimos el tesoro ahí para que ustedes lo encontraran. ¿Qué? Pensamos que dejarían de cavar. Pensamos que se pondrían felices. Vaya, qué considerado de su parte. Y pensamos que dejarían de hacer ese ruido. Bueno, supongo que todo ese ruido puede ser un poco molesto. ¡Sí, sí lo es! Y por eso pedimos disculpas de antemano. ¡Vamos, chicos! ¡A seguir cavando! ¡Pero! ¡Pero! Tanto cavar hace que me sienta muy cansado. A mí también, jefe. Creo que se van a dormir. ¡Sí! ¡Están agotados! Buenas noches, jefe. Buenas noches, muchachos. ¡Es hora del pastel! ¡Quédense quietos! ¡Fíjense en juguetes! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! Vamos, Lucy. Apaga las velas. ¡Puede ponerse un poco ventoso cuando sople para apagar las velas! ¡Que no le diga que las apague todas con un solo soplido! Recuerda apagarlas todas con un solo soplido. ¡No olvides pedir un deseo! ¡Deseo un unicornio rosado! ¡Fresa, no! ¡Unicornio rosado! ¡Cielos! ¡Un unicornio rosado! ¡Mi deseo se cumplió! ¡Es asombroso! ¡Muy bien, niños! ¡Hora de irse! ¡No olviden llevarse sus recuerdos! ¡Hola, Jasmine! ¿La pasaste bien? ¡Sí! ¡El padre de Lucy hizo magia! ¡Fue fabuloso! ¿Por qué tienes esa cara? ¡Muy bien! ¡Ya pueden salir! ¡Todos ustedes! Pensé que había quedado claro que no habrían duendes y hadas de verdad en la fiesta. Pero apenas te di la espalda, invitaste a todos los duendes y hadas del mundo. ¡Ah! ¿Dónde está Jake? ¡Desapareció! ¡Debe haberse caído en una de las bolsas! ¡Muy bien! ¡No entren en pánico! ¡Solo esperen aquí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Delicioso! ¡Me encanta el pastel! ¡Oh! Creo que Lucy perdió uno de sus juguetes. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Gracias, papá de Lucy! ¡Sí! ¡Ahora el sábelotodo saldrá a reparar el motor! ¡Ah! ¡Me encantaría! ¡Pero no puedo salir! ¡No tengo traje espacial! ¿Traje espacial? ¡Espera! Creo que traje algunos en mi bolso mágico. ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Gracias, nana! ¡Mmm! ¡Esto se parece a una tubería! ¡Los duendes son buenos plomeros! ¡Y yo soy un duende! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy el hada servicial, ¿no lo recuerdas? ¡Pero no toques nada! ¡Esta es una avanzada tecnología extraterrestre capaz de viajar por el universo a la velocidad de la luz! ¡Aunque se parece a una tubería! ¡Voy a probar dándole un puntapié! ¿Por qué simplemente no lo empujamos? ¿Empujarlo? ¿Este milagro de la tecnología? ¡Tú acabas de patearlo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Vamos a empujarlo! ¡Es como hacer que un auto arranque! ¡Muy bien, Zairos! ¡Acelera! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Está bien! ¡Empuja! 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 ¡Resultó! ¡Salió disparado como un koene! ¡Próxima parada, Planeta Poe! ¡Cura! ¡Oigan! ¡Regresen! ¡Nos dejaron! ¡No puedo creerlo! ¡Socorro! 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 ¡Se los agradezco mucho! ¡Han salvado el planeta Poe! ¡Todo es tan, tan hermoso! ¡Es un mundo de naturaleza fresca y salvaje! ¡Bella y fértil como debió ser antes! ¡Sí! ¡Bueno, amigos! ¡Volvamos al trabajo! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ponemos a nuestras fábricas a trabajar de nuevo! ¿Y tienen que producir todo ese humo? ¡Sí! ¡Siempre hacen eso! ¡Qué encantador! ¡Y ahora pueden tener sus vacaciones! ¡Ah! ¿Saben qué? Creo que volveremos a casa. ¡Muy bien! ¡Yo los llevaré a casa! ¡Próxima parada, el planeta Tierra! ¡Ya están en casa! ¡Gracias de nuevo! ¿Sábelo todo? ¡Ay! ¡No fue nada! ¡Para ti, tal vez! ¡Fui yo quien hizo que lloviera en el planeta! ¡En honor a nuestro invitado, la banda de los duendes le tocará una pieza! ¡Ah! ¿Crees que sea una buena idea? ¡Umpa! 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 ¡Oh! ¡Qué hermosa música! ¡Umpa! ¡Umpa! ¿Es su himno nacional? ¡Umpa! ¡Umpa! ¿Quién sabe? Podría ser. ¡Umpa! ¡Es fabuloso! ¡Y ahora debo regresar al planeta Pon! ¡Gibre! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Les encantó lo que hice! ¡Volveré a cocinar! ¿Quién se está comiendo todo eso? ¿Comiendo? ¡Nadie se lo está comiendo! ¿Entonces para qué quieren más? Descubrimos que son un perfecto material de construcción. Las galletas de frutos secos son unos resistentes ladrillos. Y los estamos apilando usando el súper pegajoso pastel de caramelo. Y los súper impermeables panecillos de jengibre son perfectos como tejas. ¡Increíble! Pero por favor, nunca se lo digan a la reina. ¿Que nunca le digan a la reina que? ¡Oh! ¡Señora Higo! ¡Ya reparó la escuela! ¿Pudo recaudar suficiente dinero vendiendo lo que horneé? Digamos que nos fue de mucha ayuda. ¡Sí! ¡Tres hurras por la reina! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! Un momento. Estos ladrillos son iguales a mis galletas de frutos secos. Eh... ¡Sí! Y este cemento es igual a mi pastel de caramelo. Es mi pastel de caramelo. ¡Oh, no! Al menos no ha visto el techo. Y esas tejas son mis panecillos de jengibre. ¡No quisieron comerse lo que hice! Bueno, realmente no se podían comer, ¿cierto, querida? No si queremos sobrevivir. Creí que a todos les habían gustado, pero a nadie le gustaron. Desearía no haber hecho un solo pastel. Pero, mami, si no los hubieras hecho, no habríamos podido reparar la escuela. Holly tiene razón. Gracias a sus pasteles y galletas, la escuela de magia está en pie. Bueno, supongo que es cierto. ¡Hurra por la reina Cardo! ¡Hurra! ¡Hurra! Recuerda que estás enojada. Señora bruja, ha sido realmente emocionante competir con usted. Recuerda que estás... ¡Oh! ¡Gracias, querida! ¡Eres tan amable! ¡Oh! ¡Convirtió a la señora bruja en piedra! ¡Eso es! ¡Yo gané! ¡Seré la bruja del pequeño reino! ¡Disfrutaré trabajar con usted, Ricardo! ¡Ah! ¿Trabajar conmigo? ¡Oh, sí! Tengo grandes planes para el pequeño reino. ¡Oh, cielos! Ella parece ser un poco mandona. ¡Miau! Y el viejo goto pulgoso de la señora bruja tendrá que marcharse. ¿Viste que la señora bruja se movió? ¡No puede moverse! ¡Está convertida en piedra! ¡Oh! ¡Sí que es una cosa vieja y llena de pulgas! ¡Oh! 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 ¡Señora bruja, sea la ganadora! ¡Oh! ¡Oh! Sabemos que podría hacerlo. ¡Oh! ¿No debería devolver a la bruja Wendy a la normalidad? ¡Ella fue muy mala con Moggy! ¡Pero si dice que lo siente! ¡Lo siento! ¡Y dígaselo a Moggy! ¡Lo siento, Moggy! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Usted es sorprendente, señora bruja! ¡Nunca antes había visto a alguien romper un hechizo de piedra así! ¡Y tú eres una bruja muy educada e inteligente casi siempre! Bueno, como dicen, este pueblo no es lo bastante grande para las dos. Así que seguiré mi camino. ¡Adiós! Es bueno tenerlos otra vez. Ha sido muy agradable estar aquí abajo. Fueron como unas vacaciones. Pero estaré feliz de regresar a mi propio y pequeño hogar. ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Ah! ¡Margarita! ¡Ama Pola! Pensándolo mejor, creo que me quedaré aquí. Jovencita, ¿quiere que la rescatemos o no? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Es tan difícil decidir! ¡Yo se lo haré más fácil! ¿Sí? ¡Como reina! ¡Le ordeno que regrese! ¡Oh! ¡Bien! ¡En ese caso! ¡Correcto! ¡Misión cumplida! ¡Vayamos a casa! ¿Al ascensor todos? ¡Oh, no! ¡No ese horrible ascensor de nuevo! ¡Mi pobre pancita! ¡Hay otra manera de subir! ¡Podemos subir en un globo! ¡Solo necesitamos una cesta! ¡Abracadabra! ¡Todos a bordo! ¡Adiós, gente del subsuelo! ¡Les deseamos un buen viaje, habitantes de la superficie! ¡Nos vemos! ¡Ah! Subir flotando suavemente en un globo suena muy relajante. ¡Verdaderamente será relajante! ¡Si lanzarse a través de un volcán le parece relajante! ¿Un volcán? ¡Por supuesto! ¡El volcán nos llevará directamente a la superficie! ¡Papá! ¡Dije que sin volcanes! ¡Oh! ¡Estaremos bien! ¡Siempre y cuando el volcán no haga erupción! ¡Oh! ¡Parece que está haciendo erupción! Bueno, ¡aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papacita! ¡Esto es divertido! ¡Wiii! Barba Roja, este tesoro es mío, no tuyo. ¿Cómo me encontraste? Simplemente seguimos el arco iris. ¡Ah! ¡Arco iris! ¡Son el peor enemigo del pirata! No, no lo son. Los arco iris son el mejor amigo del pirata. Depende si estás enterrando un tesoro o encontrándolo. ¡Buen punto! Bueno, como sea. No queremos interrumpirte, Capitán Calamar. ¡Continúa enterrando tu tesoro! Muy amable, Barba Roja. Estaba a punto de enterrarlo aquí. Un momento. No me puedes engañar tan fácilmente. Nadie puede ver dónde entierro mi tesoro. Todos tienen que cerrar los ojos. Gracias. Está bien. Pueden ver ahora. Entonces, ¿dónde lo enterraste? Bueno, está justo a... ¡Ja! Tratando de engañarme de nuevo. ¡Oh! No les va a ser tan fácil. El arco iris se está moviendo. Se fue hacia el tesoro. ¡Ah! ¡Tonto arco iris! No se preocupe, Capitán Calamar. No lo desenterraremos. ¿Verdad, Barba Roja? No. Por supuesto que no. ¿Ya es hora de ir a casa? Sí. Creo que sí. ¡La aventura de hoy terminó! Y para mí sería un honor llevarlos a todos a casa en mi yate. Eso parece una bonita forma de viajar. ¿Yate? ¡Eso es un bote de remo! ¡Y bastante espacios y vamos bien apretados! ¿Dónde puedo sentarme? Un momento. ¿Tú eres una mujer? Sí. Trae mala suerte tener una mujer a bordo. Está bien. Resulta que es mala suerte para la mujer, no para nosotros. ¡Oh! En ese caso, ¡bienvenida a bordo, hermosa! ¿Y bastante lejos, entonces? Gastón se fue hace siglos. Espero que esté bien. ¡Gastón! ¡Y ha traído el viejo lobo gris! ¡Oh! Estoy muy complacida de verlo, viejo burro gris. Soy el viejo lobo gris. Y usted tiene que decir... ¡Aú! Como quiera. ¡Aú! ¿Cuál es su plan, viejo lobo gris? ¡Aú! ¿Trajo el helicóptero duende para elevarnos seguramente? ¿O un equipo de duendes rescatistas para bajarnos de aquí? Ah, en realidad salí con bastante prisa y ustedes estaban un poquito más lejos de lo que yo esperaba. Entonces, ¿vino hasta aquí usted solo, sin ninguna clase de plan? Eh... Sí. Esa es la situación. Quizás usted podría hacer un poquito de magia. ¡Me encantaría! ¡Pero él lanzó mi varita al precipicio! Entonces, por eso es que la encontré en la falda de la montaña. ¡Oh! ¡Qué bueno es tenerte conmigo de nuevo! Bien, si no le importa, ¿regresamos con magia a casa? No hay problema. ¡Hola! ¡Esa sí fue una buena aventura! ¡Gracias, Lechus Esponjosa! ¡Tui, tui! Deberían darle las gracias al señor duende. Fue idea suya. ¡Gracias, señor duende! ¡Sí, papá! ¡Fue grandioso! ¡Oh! Y creo que ustedes, Zorritos, se han ganado sus insignias de aventura. ¡Ciertamente! ¡Insignias de aventura para todo el mundo! ¡Gracias, viejo lobo gris! ¡Aú! Y por buscar ayuda en las horas de necesidad de los Zorritos, uno de ustedes ha ganado la insignia de rescatista. ¿Quién será? Gastón, por supuesto. ¡Ajá, gelatina! ¡Su merienda, Ricardo! ¡Encantador! ¿Qué es? ¡Gelatina! ¡Ah! ¡Esa es gelatina mágica! ¡No queremos una inundación de gelatina! ¡Ojo! ¡No va a haber una inundación de gelatina! ¡Pero solo se necesita que alguien grite, gelatina mágica, más, más, más! ¿Quién sería tan tonto para gritar, gelatina mágica, más, más, más? ¡Uy! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¿Puede alguien contestar el teléfono? ¡Me estoy comiendo mis galletas! ¡Mama! ¡Usted está a cargo! Oh, está bien. Hola, Matthew, rescate duende. Más vale que sea importante. Eh, parece que he desatado una inundación de gelatina. ¿Puede rescatarnos, por favor? Está bien. ¡Rescate duende en camino! ¡Láncenlo todo! ¡Puede duende en acción! ¡Avión duende en acción! ¡Helicóptero duende en acción! ¡Helicóptero duende en acción! ¡Hurrá! ¡Qué bueno que están aquí, rescate duende! Una inundación de gelatina no es trabajo para el rescate duende. Es un trabajo para la nana Sinuela. ¡Hora de la magia! ¡Gracias, nana! Ser usted por un día no fue fácil. Tampoco fue fácil ser usted. ¡Ah! ¡Ya soy la nana Ciruela de nuevo! ¡Y yo soy el viejo duende sabio! ¡Bien! ¡Todo ha vuelto a la normalidad! ¡Hurrá! ¿Podemos tocar la canción ahora? ¡Oh, sí! Rey Leopoldo, le presento a la banda de los duendes y las hadas. ¡Adorable! Disculpen la interrupción, pero no puedo evitar ver un piano mágico. ¡Hola! ¿Qué tal? Sin ofender, pero esa música elegante es un desperdicio para un piano mágico. ¿Sabes algún rock and roll? ¡Rock and roll es mi segundo nombre! Viejo duende sabio, ¿le gusta el rock and roll? ¿Rock and roll? Por supuesto que no me gusta el rock and roll. Tomaré eso como un sí. Es su turno, señor piano. ¡Vamos, viejo duende sabio! ¡Diviértete! Si es necesario, golpea tus bús y sacude tus uvas. ¡Muchísimas gracias! ¡Uhú! ¡Eso fue divertido! ¡Me va a encantar quedarme aquí! ¡Oh, no! ¡Tendremos que soportarlo por semanas! ¡Este rey gnomo es increíble! Si tan solo el rey Leopoldo viniese a quedarse con nosotros en nuestro castillo... ¡No veo por qué no! Solo menciónale pasteles y será todo tuyo. Y así, el señor Trevelyon, después de todo, resultó ser bueno y me casé con él. Fin. ¡Cielo santo! Ese fue un final sorprendente. ¡Tierra a la vista! ¡Llegamos a casa! Sí, pero eso significa que estamos cerca de Barry, grande y malo. ¡Deje de preocuparse, señor duende! ¡Barry no va a aparecer! ¡Oh, miren! ¡Ahí está Barry! ¡Oh! ¡Todo el tiempo ha estado esperándonos! ¡Qué dulce! ¡Va a comerse al Bonti 3! ¡Yup! ¡Yup! ¡Ah! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡No se preocupen! Pase lo que pase, yo asumiré toda la responsabilidad. ¡Eso hace que todo esté bien! ¡Mi bote se ha ido! ¡Ido a la barriga de Barry! ¡Ya verás, Barry grande y malo! ¡Nunca te comerás otro barco mío! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Por qué no voy a volver a construir otro barco nunca jamás? ¡Oh! Creo que molestó a Barry, señor duende. ¡Miren su carita! ¡Triste! ¡Están llorando! ¡Nunca había visto llorar a un pez! ¡No debería ser tan desagradable con Barry! ¿Qué? ¡Sí! ¡Barry no pretendía hacer ningún daño! ¡No pretendía hacer ningún daño! Señor duende, como su rey, le ordeno construir otro barco para Barry. ¿Ah? ¿Qué clase de barco te gustaría, Barry? ¿Un barco de velas? ¡Yum! ¡Yum! Si los enanos hubieran visto la cuerda colgando desde la cima de la cueva, ...habrían sabido que alguien estaba aquí dentro. No por nada me llaman el sabio. Pero si la cuerda está aquí abajo. ¿Cómo vamos a salir? No se preocupe, el sabio habrá pensado en eso. Él tendrá un plan brillante. Esto es un poco embarazoso. Yo... Así que el sabio dejó la cuerda abajo... ...pero olvidó que la necesitamos para salir. Sí, eso lo resume todo. No se preocupen, saldremos volando. Pero, pero, los duendes no podemos volar. Está bien, pisaré la cuerda con magia. ¡Vengan todos, vamos! Viejo duende sabio, ¿no vas a trepar? No treparé por una cuerda mágica. Como quiera. Puede quedarse a vivir ahí abajo. Está bien, está bien. Subiré por la cuerda mágica. Hola a todos. Oh, hola, señora Fúterin Gil. ¿Qué está haciendo aquí? Vine tan pronto como pude cuando supe que Susan estaba en problemas. ¿Susan? ¿Quién es Susan? Susan, la mariquita. Oh, ahí estás. Ese es Gastón. Ay, muy bien, vaqueros. Vamos a reunir las gallinas. ¡Regresen, gallinas! ¡Gallinas, vuelvan! Nana, recuerde, no haga ruidos fuertes repentinos. No queremos una estampida de gallinas. De acuerdo. Usted tampoco es muy silencioso. ¡Ja! Los duendes somos muy silenciosos. ¡Y nosotros somos duendes! ¡Ups! ¡Estampida de gallinas! ¡Las atraparemos en el paso! ¿Las atraparemos en el paso? ¿Qué significa eso? No tengo idea, pero lo dicen en todas las películas de vaqueros. ¡Las gallinas van directo al pueblo de las hadas! ¡Ah! ¡Estampida de gallinas! ¡Ah! ¿Hacia dónde se fueron las gallinas? ¡Se fueron por allá! ¡Sí! ¡Eso también lo dicen en las películas de vaqueros! ¡Se fueron por allá! ¡Ah! ¡Qué lindo es despertar con el canto de las aves! ¡Ah! 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 ¡No pensé que me fueran a tomar en serio! ¡Usted es el rey! ¡Por supuesto que lo tomamos en serio! ¿Qué le están haciendo a mi jardín de flores? ¡Se lo comen, Su Majestad! ¡Si va a tener gallinas, debe despedirse de los jardines de flores! ¡Pero podrás tener huevos para desayunar todos los días! ¡Ah! ¡Ah! Océana, te trajimos tu espejo. ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¿Pero por qué es tan pequeño? Tuvimos que encogerlo para que entrara en el submarino. ¡No te preocupes! ¡El hechizo terminará pronto y volverá a ser grande! ¡Ahí está! ¡Mi espejo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Por nada! Bueno, ha sido muy interesante conocerlas a... ustedes las sirenas, pero ya es hora de regresar. ¡Adiós, Océana! ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Barry! ¿Vieron cómo el espejo creció de repente? ¿Eso nos ocurrirá a papi y a mí? Sí, y lo más divertido es que no sabemos cuándo. Lo que significa que debemos apresurarnos. No queremos que se agranden dentro del submarino. ¡Oh! ¡Estoy creciendo! ¡Yo también! Debemos llegar a tierra. ¡Máxima velocidad! ¡Oh! ¡Casi llegamos! ¡Casi llegamos! ¡Intenten no crecer mucho! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Lo ven? No había por qué asustarse. Teníamos bastante tiempo. ¡Pero qué aventura! Sí, fue realmente increíble. Recuerde, papá de Lucy, el pequeño reino debe ser secreto. No debe contarle a ninguno de sus amigos lo que vio hoy. ¿Decirle a mis amigos lo que vi hoy? Déjenme pensarlo. Y luego las hadas mágicas me encogieron al tamaño de mi pulgar. Vi sirenas cantar. Y les dije que ahora tengo un hermano pe... Rana, ¿por qué aún se oye ese ruido en las otras salas? Bueno, iba a ocurrir en algún momento. Así que pensé ahorrarme un poco de tiempo y convertirlos a todos en ranas. ¿A toda la gente en el museo? ¿Los ha convertido a todos en rana? Así es. Sabía que estaría feliz. ¡Eh! ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estoy? Es el señor del museo. Ha vuelto a ser el mismo. Sí, y está confundido y un poquito molesto. ¡Oh, no! Todos los vikingos se están volviendo también. Yo creo que es un buen momento para marcharnos. ¡Salgamos de aquí! ¡Todos a bordo! Manténganse juntos. De regreso al autobús. Próxima parada, el Pequeño Reino. Última parada. Todos abajo. Bueno, a pesar de todo, no estuvo tan mal. Sobrevivimos y el museo no fue destruido. ¡Somos buenos! ¿Lo ven? Todo lo que tienen que hacer es confiar en los pequeños y ellos te pagarán con confianza. Vive en su propio mundo. Ella nunca aprenderá. Y la próxima vez podríamos visitar un... ¿La próxima vez? Sí, visitaremos un gran castillo. Siempre quise vivir en la época de los caballeros. ¡Abra cadabra! Traigámosla de vuelta. ¡Abra cadabra! Pensándolo bien, no me gustaría vivir en los tiempos de los caballeros. Creo que la época más segura y más linda es aquí y ahora. ¡Feliz cumpleaños, Gastón! Aquí está tu regalo. ¡Es un juguete chillón! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Gastón! Lo siento, ¿tiene usted una invitación? ¡No necesito una! ¡Soy el Ricardo! ¡Reicardo! ¡Reicardo! ¡No, no está en la lista! ¿Qué? ¡Pero es mi fiesta! ¡No, no lo es, amigo! ¡Es el cumpleaños de Gastón la mariquita! ¿Qué? ¡Tranquilízate, amiguito! ¡Se supone que sea una ocasión feliz! Está bien, está conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi fiesta de cumpleaños? Dijiste que no querías una fiesta. Sé que dije eso, pero lo que realmente quería decir era que sí quiero una fiesta. ¡Oh, papi! Eres un tontito. Sí, lo sé. Oh, bueno, estoy seguro de que a Gastón no le molestará compartir su fiesta con usted. Gastón, sé un buen chico y comparte tu regalo con el rey. Gastón, esa no es forma de comportarte en tu cumpleaños. ¿Para mí? ¡Qué amable! Es un juguete chillón. Sí, para que lo persiga. Es hora de la canción de cumpleaños. Trae todos los palitos que le quieras lanzar. ¿Cómo se atreven? Es sobre Gastón, papi. Trae todos los palitos que le quieras lanzar. Es Gastón, la mariquita. Fue muy divertido. Quizás las fiestas de cumpleaños no sean tan malas. ¿Qué es ese ruido? ¡Feliz cumpleaños! ¡Hurra! ¿Dónde está la reina? Ah, camino al polo norte. De alguna manera, ella se encogió dentro del castillo. Ya veo. Supongo que tendré que resolverlo yo solo. Vamos a llamar a Santa Claus. ¡Oh, qué bueno un teléfono! ¡Oh! ¡Bájame! ¡Dije que me bajaras! ¡Sáquenme de esta galleta! ¿Todavía hay otra caja más de galletas? ¡Vamos a cargarlas! ¡Papí está tardando mucho! ¡Soy el rey! ¡Oh! ¡Otra caja de galletas! ¡Es grandioso! ¡Nunca veo quién las entrega! ¡Oh! ¡Atrapado en una galleta! ¡Oh! ¡No, bueno! Al menos puedo llamar por ayuda. ¡Oh, cierto! No es un teléfono. Es un trozo de plástico. ¡Sáquenme de esta galleta! Árboles. Último envío de árboles de Navidad. ¡Vaya! Ese es un árbol muy grande. ¡Atrapados en un centro de jardinería! ¡Qué vergüenza! ¡El polo norte! Necesito prepararme para mis entregas navideñas. Un último juguete que envolver. ¡No soy un juguete! ¡Soy la reina Cardo! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Déjenme salir! ¡Soy la reina! ¡Vaya! ¡Un castillo de hadas pequeñito! ¡Hola, Lucy! ¡Reina Cardo! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ah! Es un poco complicado, pero básicamente este no es un juguete. Es el verdadero castillo encogido. ¿Y está usted bien? Lo estaré cuando recupere mi tamaño normal. ¿Hay algunas otras como ustedes, hadas por aquí? ¿Qué es ese ruido? ¡Hola, papá de Lucy! ¿Hola? ¡Papi! ¡Mami! ¡Hola! ¡Hola a todos! Ah, ¿ahora sí están todos? Ah, también están los Duendes de los Pinos, papi. ¿Duendes de los Pinos? ¿Qué son esos? ¡Son los Duendes de los Pinos! ¡Viven en nuestro árbol de Navidad! ¿Duendes de los Pinos? ¡Claro, por supuesto! ¿Cómo no pensé en eso? ¡Oh, cielos! Tal parece que todo el pequeño reino se encuentra aquí. ¡Hola! Eh, ¿hola? Escuchamos que la fiesta de Navidad era en su casa este año. Somos gnomos, por cierto. Eh, parece que tenemos gnomos también. ¡Sí! Son una familia muy afortunada. ¡Hola, gigantes! ¡Feliz Navidad! Desde el planeta Pong. ¿Alienígenas? ¿Duendes? ¿Hadas? ¿Nomos? ¿Ahora solo falta Santa Claus? Fue hace muchos años. Estabas tú y el travieso Príncipe Cardo. Ahora es el Rey Cardo. ¡Nana Ciruela! Nunca debemos hablar con los gigantes adultos. ¡Oh, hola, viejo duende sabio! ¡Qué bueno verte otra vez! ¡Oh! ¡Hola, Sally! ¿Conocías al viejo duende sabio cuando él era pequeño? No. Siempre ha sido viejo. ¡Y sabio! No has cambiado en nada. ¡Oh, gracias! Así que, ¿es el pequeño reino donde tu papá llevó a las vacas? ¡Sí! Entonces debemos detenerlo. ¡Vamos, amigos! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué? Tenemos que buscar otro lugar para las vacas. Eh, ¿por qué? Pues, porque, eh, porque el pasto aquí es seco y está un poco... Y la tierra está muy lodosa. Debe haber un lugar mejor para poner las vacas. ¡No! Este es el lugar perfecto. El plan no está funcionando. Eh, ¿quién dijo eso? ¿Ahora qué hacemos? Es hora de rana. ¡No, nana! ¿Qué? Hora de rana. ¡Ah! No dejes que el granjero sepa que estamos aquí. Bien, come libros. ¿Cuál es su plan, entonces? Eh, ¿hola? Me estaré contigo en un segundo. Ahora, nana ciruela, como yo estaba diciendo... Eh, ¿quiénes son ustedes? Hola, señor granjero. Somos los duendes y las hadas. Y vivimos aquí, en la pradera. ¿Duendes y hadas? ¿Viviendo en la pradera? ¡Sí! Así que no podemos dejar las vacas aquí, cariño. Bueno, por supuesto que no. No quiero derribar la casa de nadie. ¡Hurra! Y una cosa más, papá. No debes decirle a ninguno de tus amigos que has visto duendes y hadas. Mmm, no te preocupes. No hay ninguna manera de que le diga a ninguno de mis amigos que he visto duendes y hadas. Gracias, papá. ¿Quién es la persona más sensata aquí? ¡El viejo duende sabio! Entonces, el viejo duende sabio es quien moverá la varita. ¿Yo? Pero yo no soy un hada. Yo no hago magia. Exacto. Eres la persona perfecta. Oh, yo no lo creo. No estaría bien. ¡Tonterías! Solo necesitamos un poco de polvo de hada. Ahora eres mágico. Me pica todo el cuerpo. No me gusta. No te preocupes. No serás mágico por mucho tiempo. Solo mueve la varita y di, gelatina, gelatina, pero no una tina. Eh, gelatina, gelatina, pero no una tina. ¡Ah! ¡Funcionó! ¿Puedo convertir a Nana Ciruela en una rana? Ah, me gustaría que lo intentaras. Debo decir que esto es muy divertido. ¿Qué pasó? ¡Viejo duende sabio! ¿Qué estás haciendo? Divirtiéndome mucho. La magia no debe ser divertida. ¿Qué pasaría si yo pidiera mucha gelatina? Inténtelo y vea. Gelatina, gelatina, gelatina. ¡Más que una tina! ¡No! ¡Alto! ¡No queremos que pase! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Nana Ciruela! ¡No fui yo! ¡Fue él! ¡Eso es ridículo! ¡Los duendes no hacen magia! En realidad, Su Majestad, sí fue el viejo duende sabio. ¡Hasta la señora Higuera está inventando historias ahora! ¡Es la verdad! ¡El viejo duende sabio lo hizo! ¡Oh, cielos! ¡Me parece que sí hice el hechizo! ¡Imaginen eso! ¡El viejo duende sabio haciendo magia! ¡Ja! ¡Sí te has portado, ma! ¡Menos mal que finalmente vinieron a rescatarme! Bueno, en realidad nosotros mismos necesitamos ser rescatados. Si tan solo mami estuviese acá. ¡Sí! La reina puede devolvernos a casa. ¡Pero la reina está aquí! ¡La vi en la mañana! ¡Bravo! Pero fue capturada por uno de esos pterodáctilos. Solo dejó su varita y su celular. Señora Futeringil, ¿usted sabe dónde vive el pterodáctilo? Ellos viven en la montaña tenebrosa. Puedo llevarlos allá si lo desean. Muy bien. ¡Vengan, niños! Tómense de las manos. Quédense juntos. Señora Futeringil, ¿por qué se llama la montaña tenebrosa? ¡Oh, ya entiendo! ¡Miren! ¡Es la reina! ¡Hola a todos! ¡Mami! ¿Estás bien? Sí, pero estoy atrapada. No quiere levantar su pata. Yo escalaré la montaña y le haré cosquillas al pterodáctilo. Los duentes somos buenos haciéndole cosquillas a los pterodáctilos. ¡Y yo soy un duente! Cuidado, Ben. ¡Cosquillitas, cosquillitas! ¡Cosquillitas, cosquillitas! ¡Bravo! Aquí está tu varita, mami. Muchas gracias a todos. Ahora creo que es hora de volver a casa. ¡Genial! ¡Volvimos! Mis zapatos. Y mi ropa interior. ¡Oh, hola! ¡Hola a todos! Ya me estaba preocupando un poco. Pienso que todo salió muy bien para ser el primer día. Y la buena noticia es que encontramos a la señora Futeringil. ¡Hola! Bienvenida de nuevo, señora Futeringil. Imagino que querrá tomarse un descanso. ¡Oh, sí, su majestad! Gracias. Se ve un poco raro, si quiere mi opinión. Es un barco vikingo tradicional. ¡Oh, no! No lo es. Voy a mostrarles un barco vikingo tradicional. Señor duende, saque nuestro barco, por favor. ¡Ya vamos! ¿Qué pasa? No lo podemos pasar por la puerta. Es demasiado grande. Oh, eso me da un poco de vergüenza. Supongo que querrán un poco de ayuda de las hadas para sacarlo. Sí, por favor. Aquí, chico. A buscarlo. Bueno, creo que quizás podamos arreglarlo a tiempo. Hola a todos. ¿Terminaron mi barco? Sí, su majestad. ¿Qué es eso? Su barco. Bueno, les dije que construyeran un barco del que no se pudieran reír. ¿Y esto fue lo que hicieron? Sí, su majestad. ¿De quién fue la idea de la cabeza de hipopótamo? Esa fue mi idea. Yo pensé en las llamas. ¿Y las patas? Fue mi idea, su majestad. Pensé en las alas de pollo. Voy a ser el hazmerreír de todos. Estoy deseando ver cómo será el barco del rey Cardo. ¡Qué ruido es ese! ¡Hola! ¿Ese es su barco, rey Cardo? Ah, sí. ¿Por qué? Es... Lo sé, lo sé. Es... El barco más impresionante que jamás haya visto. Es fantástico. Bueno. Una moneda de oro. Y me la gané yo solito. Oh, muy bien hecho, querido. Simplemente la echamos en el cofre mágico de dinero. ¡Hachelo de los palomitos de maíz! Está lleno de monedas de oro. Somos ricos de nuevo. ¡Hurra! Muy bien, papá. Trabajaste muy duro hoy. Fue divertido. Bueno, me voy. No quiero llegar tarde. ¿A dónde vas, papá? ¡A trabajar! He decidido trabajar por las noches. Pero tenemos dinero, papá. El trabajo no se hace solo por el dinero, Holly. Los duendes me necesitan. Su majestad. Lo necesitamos. ¿Ves? Todos queremos que sea el rey de nuevo. Pero los reyes no trabajan. Yo quiero ser útil. Pero los reyes son útiles. Necesitábamos un rey para lanzar el barco de los duendes. Es verdad. Tú lanzaste el barco de los duendes, papá. Aunque también lo hundiste. No podríamos hacer nuestros juguetes si un rey no los inspecciona. Y lo más importante, un rey tiene que comenzar nuestro baile de la cosecha. Entiendo. Bueno, en ese caso, comiencen el baile de la cosecha. ¡Hurra! Ah, ¿no deberíamos dejar a Gastón afuera? A Nana no le gusta que entre con Lodo en las patas. Oh, sí. Gastón, quédate aquí. Oh, bueno. Creo que podemos romper las reglas solo esta vez. Hola. ¿Cómo estuvo el entrenamiento? ¡Fue fabuloso! La señorita Jolly hizo que Gastón obedeciera. Sí. Gastón está completamente entrenado. Hace todo lo que le digo. ¿En serio? Sí. Hasta puede ir a buscar zapatos sin comérselos. Cielos, ¿estás seguro? Oh, sí. Observa. Gastón, busca las pantuflas de la reina, por favor. Bien hecho, Gastón. Suéltalas. Suéltalas. ¡Suéltalas! Por favor. ¡Oh, se comió mis pantuflas! No lo entiendo. Estaba entrenado hace un momento. Papá, rompiste las reglas de la señorita Jolly. Sí. Tenemos que mostrarle a Gastón quién es el jefe. ¿A qué se refiere? No debiste haberle quitado la correa. Y no debiste dejarlo entrar al castillo. Tienen razón. Debo ser mucho más firme con él. Gastón, siéntate. Siéntate. Oh, bueno. Esa escuela de mascotas no es la gran cosa. Lo importante es que Gastón sabe quién es el jefe. Vamos, Gastón. Sal de mi trono. Bien, yo me sentaré aquí. Oh, debí haberlo imaginado. Bien. Aquí tienes tus juguetes, Lucy. La bella hadita, el duende guapo, el hada madrina y el extraño viejo enano. Señora, para su información, no soy un enano. Soy un duende. Bien hecho, viejo duende sabio. Creí que la gente grande no debía vernos. Ahora la maestra Cookie sabe acerca de nosotros. No se preocupe, yo lo arreglaré. Hola, maestra Cookie. Debe prometer no decirle a ninguno de sus amigos que ha estado viendo duendes y hadas. No, prometo no decirle a nadie, a ninguno de mis amigos, que ha estado viendo duendes y hadas. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Podría devolverme mi escarabajo? ¿Tu escarabajo? Muy bien. Por cierto, es un chico y le encantan los espaguetis a la boloñesa. ¿Verdad, Gastón? Adiós. Ahora sí lo he visto todo. Adiosito. Hola, papi. Hola, Lucy. ¿Lindo día? Genial. ¿Y entonces qué pasó en la escuela hoy? Eh, bueno... Adiós, Lucy. ¿Nos puedes devolver las varitas? Por supuesto. Nos vemos pronto. Adiós, papá de Lucy. Eh, adiós. Ni por todo el oro del mundo, adivinará lo que vi hoy. ¿Un duende en un helicóptero? No me diga que los ha visto tan bien. Eh, sí. Quizás deberíamos guardar esto entre nosotros, ¿eh? Sí. Buena idea. Creo que nos fue bastante bien. Maravilloso. Ah, pongámonos en camino, ¿quieren? Nana, ¿qué tan grande es un dragón adulto? Bueno, piensa en algo muy, muy grande. Y es más grande que eso. ¿Más grande que un caballo? Más grande que eso. ¿Más grande que un elefante? Ya te estás acercando. ¡Guau! ¡Un dragón adulto es enorme! Muy bien. Hora de volar. Pero no le hemos dicho adiós a David. Está bien. Rápido. Adiós, David. Aquí es donde perteneces. Este es tu hogar. No te preocupes, Gaston. Quizá David algún día vendrá a visitarte. ¡Cielos! ¡Más dragones! Encantador. Bueno, quizá sea mejor que pensemos en marcharnos. ¿No nos podemos quedar un poco más? No. ¡Corran! ¡Adiós, David! ¡Correcto! ¡Abróchense a sus cinturones y allá vamos! ¡Oh! Creo que no salió bien. ¡Oh! ¡Lindo dragón, no escupas fuego! ¡No escupas fuego! ¡Lindo dragón! ¡Uf! Hace un poco de calor aquí. Abramos la puerta y tomemos aire fresco. Gaston quiere jugar. Aquí, chico. Busca la rama. La puerta trasera está abierta. ¡Hurra! ¡No escupas fuego! ¡No escupas fuego! ¡No escupas fuego! ¡Gracias!